Hola, buenas, pues vengo a enseñar algunas compras y también algunos regalos que tenía pendientes los mezcló todos hace unos días estaba maría la mamá de ana haciendo unas compras y aún en un pasillo vi esto pero voy a abrir con vosotros a ver, estaban a este precio los seis trae un árbol otro y otro la verdad podían haber sido un poquito más originales pero bueno este sello que pone love el atrapasueños y un carrito de bebé la verdad que me pareció que el precio estaba muy bien este lleva una copa con un leure esto es lo mismo como si fuera para unos premios el otro no sé si ha salido bien no estoy muy pendiente una pluma este es como cuando te gradúas este es el que pasa difícil que yo lo use este también como si fuera un premio y este y este pues esto ha sido por un lado Cuando María nos dio nuestro regalito de Navidad Me dijo, se me olvidó una cosa Y era esto Para los lacres Voy a abrirlo Pues esta goma de silicona Para que cuando Pongas el lacre Pues además del interior que lleva A ver si lo puedo coger Pues además Lleve la forma de fuera Así que La verdad que me ha gustado muchísimo Me encanta Y hace Unos días en enero Hizo María Un pedido en Crea tus manualidades Hizo otro para mí Y he comprado De Cadence Yo ya tenía algunas doras Esta en color topacio Esta en color antracita Tiene un color precioso Tiene un color precioso Brillante Son más bonitas El directo Que lo que va a transmitir Detrás de la cámara Y esta que es Un verde Malaí Pone Esta es como marrón Y esta en tono Tono oliva Un tono Me encanta El verde que tiene Precioso Después también compré Esta Dora Que es para Yo creo que esta Esta era para pintar Cristal Sax blue Se llama Sí Cristal Dora cristal Tiene un azul Divino Y me pedí Esta híbrida En Un rosa Palo Un rosa Muy bonito Que se llama Flor de cactus Qué bonita es Y este verde hoja Es verdad que Yo tengo Muchos más Productos de cadenz Y la verdad Que estoy muy contenta Con todo lo que tengo Cubre muy bien Os voy a enseñar Que la tengo Hace bastante tiempo Esos negros Yo siempre he comprado En blanco Pero para un trabajo Una vez Necesité uno negro Y madre mía Después del tiempo Que tiene Si no Tranquilamente Dos años En medio kilo Pues llevaré Una cosita así Gastada O sea que Esto Cunde bastante Y el otro regalo Es esto Me encanta Ahí se me olvida Una cosa Este año Es el año Del dragón En La simbología China Y Y como yo era Del año del dragón Pues una amiga Me lo ha regalado Así que yo Muy agradecida Me encanta Y de Shein Me ha llegado Esto Como veis Ya está usado Es un mini Aspirador Yo lo quería Para tenerlo En el coche Porque a veces Cuando voy a comprar Pues se desparraman Cosas Y sacar el grande La verdad Que es un tostón Y muy bien Porque me ha costado 6 euros Y la verdad Que Que tiene potencia Una cosa tan chica Te voy a enseñar Yo es que Mi vecina Compró uno Si no Igual Será muy parecido Y me decía Digo Una cosita tan chica Y Lo práctico Después lleva Con carga usb Y Por lo que ha costado Creo que me ha costado Alrededor de 6 euros Pues Para llevarlo en el coche Yo lo veo muy práctico Así que Como veréis Han sido Poquitas compras Pero tenía ganas De enseñarlas Espero que nos veamos En un siguiente vídeo Nos vemos muy pronto Y os mando muchos besos Hasta luego Adiós